Hermano guacha, como es que el rap se acomoda Hasta los raperos con la mano en la zona Yo me siento el freestyler que conmociona Desde las golden series el rapero tricoma O sea que, sé que me paso de lanza Ellos se lanzan de panza Yo hago el retrueca, no Como quieren hacerlo como yo Si les arranco las putas orejas como si fueran un pétalo Y me meto hasta el encéfalo Porque cuando rapeo el cerebro me dice tú entregalo Así que lo hago como un mero dioso Como un puto Power Ranger Megasort Me transformo en un puto robot automático O te vacío la semi-automático Cuando rapeo sé que hasta me pongo ácido Un trip de LCD encantado en automático En click-clack no, porque no hay pistola Pero sí hay riff y más consolas Cuando hago rap y también hip-hopa Hasta me dicen el happy por la propa O sea, sé que denotas Me siento un músico porque sé denotas Enlace de notas quién es el campero grande Y yo me hablo de los que de atrás nunca se expanden Haciéndolo y dejándolo en el mapa Como puto Superman pero sin hacerlo en capa No soy un puto superhéroe, madafaka Soy un freestyler pero sin andar a rap No soy un puto superhéroe, madafaka ¡Dustin! Hola que tal mi raza Yo soy el hijo del mal y en esta ocasión Para la Golden Series Véngate como brindarle, güey Eso chingado Para esta ocasión traigo el primer campeón De la Golden Series Y también mi campeón de Hydra Golden Balls Mi hermano, preséntate, ¿quién eres tú? Qué tranza pandilla, como ya se lo saben Yo soy el Happy Duster El Happy Duster Mi hermano, ¿cuál es tu edad? Yo tengo 19 años ¿Para ti qué es el hip-hop? Para mí el hip-hop pues es esta cultura En la que yo vengo viviendo desde años Porque pues evidentemente a mí como me gusta el rap Tú como persona buscas juntarte con personas Lo más asociadas a lo que a ti te gusta A lo que haces Entonces pues mis amigos siempre fueron así como Grafiteros, gente que le gustaba el rap Que va a los open mics, todo eso Entonces me volví en ese círculo Y para mí el hip-hop es una forma de vida ¿Ves? Más que una cultura ¿Qué es lo que más te gusta de este movimiento? ¿Y por qué? A mí lo que más me gusta del hip-hop Y todo este movimiento es la libertad ¿Sabes? Porque el rap, el hip-hop Todo este movimiento cultural Se trata de eso, de la libertad Y tú lo que hagas en el elemento en el que te desarrolles Tú lo haces como quieras Si tú eres un grafitero dices Yo pinto lo que yo quiera Y nadie te va a decir ni cómo hacerlo Ni qué hacerlo ¿Ves? En el rap es lo mismo O sea, tú rapes lo que quieres Dices lo que quieres Y a mí me encanta eso, ¿sabes? Ser libre Te presentaste como el Happy Dustin ¿A qué te refieres con Dustin? ¿Y de dónde surge tu I.K.J.? Mira, hermano Mi I.K.J. de Dustin Surge porque yo patinaba Y a mí me decían que me parecía mucho A un skater que se llama Dustin Dolin Entonces, este... Pues ya sabes, ¿no? La banda como él me decía Mira, ahí va el doble D Ahí va el Dustin Ahí va el Dolin Total que se me quedó Y pues yo le empecé a agarrar mucho cariño Realmente a ese apodo ¿Me entiendes? Entonces, pues yo cuando me di cuenta También es que te haces la fama, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta Ya todos me decían así Hasta mi mamá Entonces, ahora ya Pues soy el Dustin, hermano Te imagino a tu gesta ¡Dostin! Bajas de nada Exacto ¿Cuánto tiempo llevas haciendo el rap? Pues fíjate que A mí el rap realmente me gusta Desde que tengo 9, 10 años Pero Desde que yo comencé En este mundo del freestyle Y de las batallas Apenas tiene Como dos años, hermano Que fue el día en el que A mí un amigo Que sabía que me gusta el rap Pues sí me mandó Y yo fui, la verdad O sea, ahí fue cuando me empecé A enamorar de todo esto De las batallas Y comencé en este mundo ¿En qué rato te identificas Con algún estilo especial? Pues claro Entre todos los géneros Derivados incluso del rap Yo creo que El que yo prefiero Hacer es el rap ¿Me entiendes? Porque el tiempo que lleva Te deja Te permite experimentar Con muchísimos ritmos Variaciones de flows Con todo de sílabas Entonces te permite jugar Y salir de tu zona de confort Siempre Por eso a mí me gusta Mucho jugar en ese género En ese estilo Me da mucho el trap ¿Cuál es tu meta En la vida, Justin? Pues mi meta en la vida Es vivir de esto ¿Sabes? Pero no No como tal solo eso O sea, sino Llegar a lo grande ¿Me entiendes? O sea, yo planeo Pegarla con todo Y es lo que Lo que me estoy preparando Lo que me estoy esforzando Y pues sinceramente Aquí vamos con todo ¿Me entiendes? O sea, lo que nosotros planeamos Es llegar a las competencias grandes Sacar música Y jugarnos ¿Tú crees ser un digno Representante Para la Unión Series México? Pues mira hermano Claro que sí Si ustedes me lo permiten Y me brindan El sponsor y la ayuda Este Yo la verdad Sabes que Siempre me estoy preparando Siempre estoy entrenando Para dar un mejor papel Y yo creo que se ha visto Lo han visto Los propios competidores Los jueces y los hosts Como se ha visto la evolución Y pues la verdad Es que seguimos trabajando Y preparándonos Para incluso llegar a más Así que claro que sí hermano Con todo Pues mi hermano Deja la bienvenida Dustin Dolin Eres el dueño De esta playera Bienvenido a la Golden Series Y precisamente Estaba hablando De eso No, del apoyo A eso vino la Golden Series Apoye al talento mexicano Del rap Y pues cuenta con nosotros Claro que sí Y pues bienvenido Ustedes cuenten conmigo ya Primer bicampeón de Golden Series México Y de Hydra Golden Balance Quieren conocer a los demás Mirras Esperen Porque empieza la era Dorada perro El placer El placer Por el chino Querida Car Ob barrel T慈 T Mat Quiero Quiero Que